Restos óseos fueron encontrados en el mismo lugar donde desapareció la joven Camila Ugalde en el año 2021. Este hallazgo reafirma la teoría de su familia, cuyos integrantes nunca han dejado de pensar en un asesinato. Hoy día su pareja es considerado un sujeto de interés para la Fiscalía. Un equipo de Dónde Estás de Televisión Noticias estuvo en el último lugar donde se vio con vida Camila Ugalde, de 19 años, en San Vicente de Tahuatahua. La joven desapareció en 2021. Nuevamente este sitio cobra relevancia en una segunda búsqueda policial. Se hallaron los amentas humanas. El padre de Camila estuvo ahí. Estábamos mirando cuando llegamos allá, estaban trabajando en la resta. Y empezaron a salir huesitos humanos y ahí lo hicieron retirarlos de ahí. Y la habían encontrado porque ella tenía frenillo. Y la habían encontrado la parte de frenillo de adentro, lo tenía por adentro. Entonces por eso pienso que voy a hacer a ella. Víctor Ugalde está seguro que las osamentas corresponden a su hija desaparecida hace dos años. Nos cuenta que también pudo identificar unos zapatos que él mismo le había regalado. A la joven se le perdió el rastro luego de asistir a una carrera de caballos en una zona campestre y en medio de decenas de personas. Los pasos a seguir es lograr la extracción de ADN de la osamenta y poder hacer posteriormente el cotejo con personas que revistan características de desaparecido. Una vez que tengamos los resultados vamos enrielando la investigación. Según testigos, la última persona que estuvo con ella fue su pareja, Francisco Ramírez, de 25 años, tomador de caballos. Amigos de la joven la vieron con él el día que desapareció. La familia de ella aseguró a la policía que Ramírez la estaba golpeando, según testimonios que recibieron. Camila y Francisco vivieron juntos en esta casa por tres meses, lugar donde se concentraron las diligencias de la policía desde la denuncia de la desaparición. La primera pista fue el hallazgo de sangre en una de las habitaciones y ahora se suman las osamentas encontradas en este mismo lugar. Francisco Ramírez hoy es considerado sujeto de interés para la investigación. La familia de Camila lo señala como responsable. Me arrancó lo que más quería en el mundo. Pero la ley y Dios hará justicia con él. Yo no soy nadie para hacer justicia con él. Y para hacer este calvario que no se lo doy a nadie, ni al peor enemigo. Francisco Ramírez se fue de San Vicente al norte luego de la desaparición de Camila. Por ahora, Fiscalía espera la confirmación del servicio médico legal que las osamentas corresponden a la joven. Su familia está segura que fue asesinada.